Todos queremos tener buenas relaciones, pero nos cuesta mucho atraer a gente positiva, que aporte e interesante. Gente que realmente te haga estar mucho más feliz. Y es que hemos aprendido nuestra manera de relacionarnos en casa, en el cole y con nuestras amistades. Y vemos normal ciertas cosas que cuando otro no lo hace, no lo entendemos. Por ejemplo, en mi casa me han enseñado que cuando voy a otra casa llevo un regalo. Y si no es así, me parece muy raro. Así que cuando vienen a mi casa y no me traen un regalo, me resulta rarísimo. He tenido que aprender a que cada uno tiene su mapa mental y esto es lo que tienes que aplicar a tu vida. Empezar a ser compasivo con otros, con otra manera de hacer y demás. Por ejemplo, yo tengo fama de ser muy cariñosa, pero también muy directa. Y a mucha gente le resulta súper raro que diga las cosas literal, tal cual. Quiero esto y me encantaría. Porque la gente normalmente da muchas vueltas para pedir eso porque le han enseñado. Sea como sea, me he propuesto que atraigas a gente a tu vida, que te aporte, que sea interesante y sobre todo, que te haga estar mucho más feliz. Para ello, he creado una formación de una semana donde voy a compartir contigo por mail y por telegram un montón de tips, estrategias y trucos que te van a servir para esto. ¿Te apetece apuntarte? ¿Te apetece realmente meter nueva información que puedas implementar desde ya? Y atraer las relaciones que a ti realmente te aportan y dejar esa parte de soledad de, con esta gente no estoy tan bien como esperaba. Sea como sea, cada uno de nosotros vamos evolucionando y los amigos muchas veces no evolucionan como nosotros. Así que si quieres beneficiarte de esta formación que no voy a volver a hacer, vete al link, coge tu plaza. Y lo más importante, apúntate tú y haz que tus amigos se apunten para que así todos estéis en la misma sintonía y podáis estar en armonía. Un besito fuerte y mucho, mucho amor. Te mereces lo mejor.